¡Voy a la tierra! ¡Si llegue a su hermano! ¡Bien que a salir! ¡El corazón te das! ¡En la traverte! ¡La prevención! ¡Sí quizás tenga razón! ¡Que me fue del corazón! Si vas tras de angustia, otra vez te miras Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, voy a tener un sobreterrá Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, voy a tener un sobreterrá Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, voy a tener un sobreterrá Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, voy a tener un sobreterrá Dentro de mí, voy a tener un sobreterrá